No te pierdas esta galería con las imágenes más hot de Fernando de Acapulco-Sore. Fernando Lozada, el hombre más ardiente de Acapulco-Sore. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.